bienvenidos a listen the magic el día de hoy les traigo una historia titulada hay mis hijos espero les guste que si te digo que es suyo de usted porque usted no me cree es imposible no es mío ha de ser de algún guache de esos que andan por la hacienda ay no yo era señorita cuando lo conocí a usted bueno ya basta de pendejadas mauricia que no es mío y ya pero si usted me prometió matrimonio por la iglesia esa noche en la cañada recuerde que jajaja no sea tan boba que yo no debe ser hombre de una sola mujer y ya basta de pendejadas mejor vaya a trabajar o lo hago echar de aquí maura como le dicen sus seres queridos se aleja llorando con rabia e impotencia comprende al momento su infeliz situación y maldice la obra en la que se dejó engatusar por el hijo de su patrón había sido una buena empleada casi desde niño con apenas 10 años entró al servicio de los mendoza era entonces una gran hacienda de más de 400 hectáreas sobre sus laderas verdosas grandes extensiones de maíz plátano y cacao se jactaban de ser las mejores de la región con cerca de 50 empleados entre capataces cocineras y obreros era el segundo mayor empleador de la región después del gobierno municipal cerca de 3.000 reces día a día pastaban en sus dominios llenando de quesos leche y mantequilla el bello valle del rodeo con tenacidad don martín mendoza patrón de esta comarca había levantado palmo a palmo sus dominios con trabajo duro pero con lealtad eran obedecidas sus órdenes y más por respeto de esta cariño que por miedo o subordinación se podría decir que era una gran persona de la misma manera doña isabel mujer recia pero buena había mantenido prudente y bondadosa distancia de sus empleados a los cuales si bien no les dirigía la palabra casi nunca procuraba que fueran tratados con respeto y justicia don jairo el hijo mayor era casi la continuación del amo noble trabajador y honrado trataba a sus empleados con tal equidad y justicia que ellos al referirse a él lo mencionaban como don bueno pero un buen día sin más se alejó para siempre del rodeo dicen algunos que se lo llevó una gitana que deambulaba los pueblos de la región sin embargo sólo dios lo supo no se le volvió a ver jamás cosa distinta era lucidiano mendoza malvado embustero y traicionero hasta los huesos ya que se cuenta que más de una ocasión había intentado asesinar a su padre sólo para quedarse con la inmensa fortuna que lógicamente algún día habría de corresponderle despota y malo siempre se vengaba por cualquier broma que los empleados le jugasen ya que de uno u otro modo encontraba la excusa para hacer que los capataces cobrasen en voluntaria venganza este era el monstruo que un mal día valiéndose de mentiras y falsas promesas burló los sueños de mauricia te maldigo miserable cobarde te maldigo por todos los infiernos y para toda la eternidad mauricia siente en sus entrañas el rencor y la sed de venganza trama algo terrible y como si lo supiera el ser que lleva consigo agita sus brazos en señal de piedad poseída de rabia demoníaca hunde la criatura en las aguas y en el abrazo mortal lo sujeta hasta que de ella no queda nada más que un mortal despojo asustada en ese momento comprende la monstruosidad que ha cometido y en fila hacia la espesa jungla es una loca arremetiendo contra los juncos y las enredaderas de la selva sin piedad arañando pisando y maldiciendo se hunde cada vez más en la espesura de la selva es un ser monstruoso capaz de aniquilar todo a su paso de pronto detiene sus pasos siente el cansancio y el peso de sus horribles actos y hace un alto la sed terrible le abraza y fijando su borrosa vista se dirige a una pequeña charca que le impide el paso pero al momento engullir el líquido sienten su retorcida mente algo que la hacen enloquecer aún más de su hermoso rostro de india canela ya no queda nada efectivamente ahora su rostro es una mueca demoníaca sus dientes antes blancos ahora son terribles fauces sus ojos de hermosa hembra son ahora llamas encendidas sus pies sus manos y sus codos son como garras que se adhieren a todo cuanto tocan como una babosa presa del pánico en fila sus pasos en dirección al pueblo hacia el lugar donde una vez fue muy feliz el rodeo hoy de este no queda más que el recuerdo en menos de tres meses todos sin excepción fueron asesinados se cuenta que un ser monstruoso llegaba hasta sus camas y gritaba procedía a descuartizar a la pobre víctima con sus garras al final sobre los despojos sanguinolentos una baba horrenda cubría la escena sólo don mauricio y la patrona lograron huir con vida ya sea porque tenían los recursos para hacerlo o porque maura así lo había querido de luciano nadie volvió a saber más ya que una noche algunos lo vieron caminando lastimeramente por las calles gritando y gimiendo una fuerza invisible lo alaba hasta la jungla y desde ese momento nadie volvió a verlo y bueno espero que esta historia les haya gustado no olviden compartir este vídeo y suscribirse hasta la próxima